Una buena performance a Miguel y lo empataron sobre el final. Sí, sí, la verdad que sí, como siempre acá en el local lo hacemos muy fuerte. Hoy se nos escapa el triunfo a lo último, pero bueno, nos vamos tristes por eso. Seguir laburando en la semana, estamos en esta instancia última que no podemos relajar. Nos queda laburar en la semana, minimizar errores y seguir para adelante. Esta semana es una semana clave, también se viaja a Mendoza. Llegó el gol también para vos, es importante. Sí, la verdad muy contento por el gol y como te dije, hubiese preferido más el triunfo que el gol. Pero bueno, como te digo, no nos podemos relajar, así que nada. Se vio mucho en el primer tiempo que movían la pelota, cuando estaba la pelota parada la movían. Es algo que se laburó, de esa manera llegó tu gol también. Sí, sí, bueno, ahí teníamos algo ensayado, pero se dio otra cosa porque ellos se distrajeron un segundo. Viste el espacio. Decí que Nahuel me vio también, fue todo muy rápido. Muy contento después, sí, la pelota la jugamos corta. Tenemos algunos también trabajo ahí, pelota parada, pero bueno, a seguir mejorando. Por lo hecho en el primer tiempo, Samiel se podía haber llevado los tres puntos, ¿no? Sí, 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 nos vamos muy triste con el sabor amargo porque sabemos lo que somos, lo que hacemos y todo lo que entregamos dentro de la cancha. Fue a lo último, creo, la más clara de ellos. Y nos vamos con un punto que sirve, pero quizás nos deja el sabor amargo de eso. Lo destacable a lo mejor, más allá de todo, termina siendo que hoy se jugó como una final, me parece, ¿no? Sí, son todas finales. ¿Qué es lo que se viene? Son todas finales para nosotros, vi que empecé el campeonato porque era una categoría muy dura y terminamos dando peleas ahí arriba. Y ahora vamos a seguir, vamos por todo, ya estamos acá, vamos por todo. Fede, muchas gracias. Gracias a ti.